¿Quién no descansa? Evidentemente Benjamín Espinosa de La Pelota Esmía que viene a traernos todas las novedades del mundo deportivo, local, respecto al fútbol, al básquetbol que lo estuvimos adelantando. Benja, ¿cómo está ahí tanto tiempo? Puñito. Puñito. Que nos falte el puñito. Bien, Connie. Feliz de verte nuevamente. Gracias. Qué bueno que estás de vuelta. Saludo también, por supuesto, a toda la gente que está con nosotros en la comunidad del contenido. Un fin de semana de actividad no se detuvo, yo diría positivo en general, en lo futbolístico. E histórico en el básquet. Nos referimos a Básquet UDEC que logró su segundo bicampeonato en la historia del club. Un tremendo logro el del campanito. Sí, ahí lo estuvimos destacando también con la portada de Diario Concepción. Lo que significa este trabajo, bueno, lo estuvimos abordando también en otras oportunidades. Que se ve reflejado trabajo que vamos a estar destacando también ahí más adelante. Pero ahí tenemos, desde la cuenta de Instagram de la UD Concepción. Sí, es que son portadas, postales, bien digo, que van a quedar ahí en la memoria, en la retina de varios. Lo que significa el básquet UDEC para nuestra zona y a nivel nacional. Sí, sin lugar a dudas. Recuerdo cuando hablamos con Diego Silva, capitán de Básquet UDEC, aquí hace ya, diría, más de un mes. Estaban en la etapa regular del torneo, pero él hablaba de las convicciones claras del equipo. Ellos iban por el bicampeonato, era el objetivo que tenían y lo lograron a fin de cuentas con una tremenda campaña. Jugaron 24 partidos en la fase regular, ganaron 20, apenas 4 derrotas, 6 derrotas en la totalidad del torneo. Dos anteleones de equipo, un tremendo equipo el de básquet UDEC. Sí, ese trabajo, se nota lo que están haciendo desde atrás. Ese trabajo psicológico en el equipo. Uno ve lo que pasa en la cancha, pero hay horas y horas ahí de dedicación. Templanza también, porque habíamos hablado en esos momentos que iban súper bien. Y claro, no hay que dejar ahí que se llegue todo esto a la cabeza y relajarse. Al contrario, hay que seguir con las mismas convicciones. Sí, un equipo que tiene claras las convicciones. Y leí hace un rato en tbu.cl una nota sobre las declaraciones del postpartido, entre ellas las de Cipriano Núñez, director técnico de básquet UDEC, quien también jugó en la institución, fue campeón junto a la Universidad de Concepción en 1995 como jugador y como coach, él obtuvo el primer bicampeonato del UDEC, temporada 1997, luego temporada 1998 y ahora repite con este bicampeonato un histórico en la institución Cipriano Núñez. Nosotros ni no habíamos nacido, Benja, esos años. No, unos jóvenes. Oye, Benja, sí, lo que está pasando con básquet UDEC y lo que está pasando también con Arturo Fernández Vial, porque más de 80 vías. Yo me encantan estos datos, Frick. Usted tiene el dato exacto, evidentemente, sin haber marcado goles, lo que significaba. Y nosotros semana se mandan acá hablando qué le pasa al almirante, qué le pasa hasta que lo logró. Sufrió harto el almirante. No ganaba en el campeonato desde que le ganó a Santa Cruz, bueno, este partido es válido por Copa Chile y no vencía por partidos oficiales también a Deportes Concepción. En la fase anterior de Copa Chile ganó aquel encuentro 2 a 0 en el Esterro Arrebolledo. Bueno, se reencontró con los abrazos el cuadro del almirante, logró ganar un partido importantísimo, 1 a 0 frente a Higgins de Arrancagua, sufriendo también porque el gol llegó en el minuto 90 gracias al cabezazo de Pablo Branjicán, que había ingresado unos minutos antes, un delantero de experiencia que yo creo está pidiendo más minutos en la titularía a Uri Negra, pero lo importante, reitero, es que volvieron a los abrazos. Habló Patricio Lira, el entrenador a Uri Negro, pospartido, y él señalaba que lo más importante de este triunfo era lo anímico. El equipo necesitaba reencontrarse con la victoria, él sintió que en el camarín también se recepcionó de esa manera el triunfo. Solo alegrías y abrazos en Fernández Vial, que debe de todas maneras enfrentar a Higgins el próximo sábado, a partir de las 20 horas, en el partido de vuelta a esta Copa Chile, de momento 1 a 0 arriba. Oye, lo que significa también este regalo para el Día del Padre, ¿cuánto papá Viali lo habrá celebrado? Harto, cerca de 2.600 personas en Collado, un horario bastante frío, empezar a las 6 de la tarde el partido, terminar cerca de las 8, y aún así acompañó el público, uno podía ver en las imágenes que dejó el encuentro, harto papá con su hijo viendo a Fernández Vial, la postal que queremos que se repita, por supuesto, en todos los estadios del país. Que es lo que destacamos siempre los equipos de la zona, evidentemente nos ponemos contentísimos cuando logran un triunfo, pero en general lo que destacamos tiene que ver con eso, con la unión que hay con las familias, con esta herencia que dejan, estos equipos tradicionales acá en el Bio Bio, y bueno, lo que significa también jugar un domingo, tú señalabas el horario Día del Padre, con un equipo que es de otra categoría, que eso no es menor, porque estamos hablando de otros recursos, de otros tipos de, bueno, como es la cosa, con otra plata, de otra cosa. Sí, O'Higgins recibe, por ejemplo, más dinero por derechos televisivos, al estar en primera división. El presupuesto que maneja, por supuesto que es otro, cuenta con otro tipo de jugadores, entre ellos Pedro Pablo Hernández, que fue seleccionado nacional, y aún así Fernández Vial logra sacar adelante un partido, como señalas tú, difícil, por cómo venía el cuadro Bauri Negri, porque le tocaba enfrentar a un rival de una categoría más alta, pero yo creo que esa es la magia también que tiene la Copa Chile, y que se ve reflejado no solo en el encuentro de Fernández Vial, sino que en varios encuentros. Se enfrentan equipos dispares, en cuanto a presupuesto, en cuanto a categoría, pero muchas veces se termina levantando de cierta manera especial el equipo que es de categoría inferior, no tiene nada que perder en una muy buena instancia para mostrarse, para exhibir lo que tiene, y con qué va a afrontar su respectivo campeonato, y fue el caso de Fernández Vial, que salió a afrontar este partido con otra actitud, diría Connie, algo distinto a lo que habíamos visto con anterioridad, y la gente lo agradeció también. Sí, absolutamente, así que le enviamos ahí un abrazo a todas las familias aurinegras, lo que significa este triunfo en un día tan especial como el Día del Padre, y pasando también con los auricielos, cómo estamos ahí también respecto a esta llegada, este refresh, resulta o no resulta. Muy bien, resulta muy bien desde la llegada de Miguel Ramírez, Universidad de Concepción no ha perdido, empató en su debut y luego solo triunfos, triunfos importantes en este caso, y como señalabas tú, ante un equipo de una categoría superior, porque Deporte de la Serena se desempeña en la primera división, en la máxima categoría del fútbol chileno, en una guerra de goles en el Esteroa, Rebolle, un partido súper entretenido, Connie, que terminó 4-3 a favor del Campanil, doblete de Guerreño, gol de Eric Godoy, y autogol del arquero serenense Gustavo Fuentealba, para terminar con este 4-3, que mantiene en racha positiva la Universidad de Concepción, de momento está décimo segundo en el torneo, en algún momento estuvo penúltimo, y se ve un renacer importante, sobre todo lo futbolístico, es importante ganar, pero también jugando bien. Oye, si yo me voy dos semanas y cambia la tabla. Cambio todo, sí. Bueno, esa es la gracia del fútbol. Sí. Varía, varía, y en la cancha se ven los resultados, todo el trabajo previo al final se ve con los golos. Oye, no estoy hablando así, y Siri acá me está perturbando. Con Universidad de Concepción, ahí que sigan también los chicos con todo ese power, con toda esa energía, que evidentemente esto les da ánimo para seguir continuando esto que queda de campeonato, y Guachipato con empate. Guachipato que fue al sur, ahí sí que hacía frío, frente al Deporte de Puerto Montt, en un estadio complejo también, el estadio Chinquihue, Pasto Sintético, Puerto Montt se hace muy fuerte ahí, sobre todo cuando le toca a la localía, y además por cómo se dio el partido, Guachipato empezó perdiendo 2 a 0 en 20 minutos. Se veía difícil la noche allá en el sur, pero logró reaccionar con goles de Benjamín Gazzolo, Mitocayo, y lo empató sobre el final Cris Martínez, también terminando el encuentro, un 2 a 2 que deja la llave abierta, y yo diría favorables para Guachipato, teniendo en cuenta que termina en el estadio Cap, como local, el próximo fin de semana. ¿El domingo? El día domingo, efectivamente. En el caso de Universidad de Concepción, el día sábado, a las 12.30 horas, en el estadio La Portada de la Serena, la vuelta frente a... un horario rico, un partido. y en Serena, si toca solcito, después uno se va a la playita, panorama, panorama para el que viaje a ver a Universidad de Concepción, y Guachipato el día domingo 26, desde las 17.30 horas. Sí, hay aún... ¿No va a terminar? No, hay medio helado. Hay que ir abrigadito. Hay que ir abrigadito, Con el cafecito, lo que significa. Sí, lo que está pasando con los equipos de la zona, bueno, hemos hablado en otras oportunidades, altos y bajos, lo importante ahí también, ese apoyo, como siempre, de la hinchada, de no dejarlos de lado, y no sea ahí el... solamente los momentos de gloria. Bueno, los equipos de la zona, por lo general, están acompañados, y a la gente también de la zona, le ha tocado sufrir harto, sobre todo en el caso de Vial y Deportes Concepción, bueno, Vial que se ha ido afirmando en este último tiempo, pero no han sido las mejores campañas en lo deportivo, y la gente aún así ha estado, el frío también juega un rol importante, sobre todo para el hincha de Fernández Vial, por ejemplo, que es un equipo de muchos años, que tiene muchos hinchas también, de mucha edad, y que les complican esos horarios, como el de las 6 de la tarde, pero aún así, han dicho presente en todos los estadios de Chile, acompañando sus respectivas instituciones. Sí, y lo que pasa en ese sentido, también respecto, como hablamos, que son equipos de la zona, donde son familias, sabemos muchas personas a tercera edad, con niños, y lo que significa también este aporte, porque sabemos que la entrada, permite, evidentemente, hacer mejoras para la próxima campaña, para los recursos, todo eso influye, como también en invierno, a lo que quiero llegar, con estos horarios, cuando dicen chuta, el horario más tarde, igual complica, no queremos tampoco ir a refriarnos, muchas veces al estadio. Bueno, de parte de los clubes, lo han manifestado, en más de alguna ocasión, el tema de la programación, favorece poco, invita poco a la gente, a asistir al estadio, y aún así, los más fieles están ahí, es un sustento económico importante, sobre todo en el caso de Deportes Concepción, en el caso de Lota Chua, que son equipos que no reciben aporte económico, por conceptos de derechos televisivos, recién Fernández Vial, este año, que ingresó al campeonato ascenso, está recibiendo una plata importante, bueno, desde el año pasado, y Guachipato en primera edición, también, pero el sustento económico, que representa el apoyo de la hinchada, es importantísimo, para la planificación, para poder mejorar las condiciones de trabajo, para los jugadores, y en el caso de ya hacer proyecciones más grandes, para los temas de los refuerzos, por conceptos de publicidad y sponsors, muchas veces no alcanza. Sí, es importante también, que vean ese tema de la programación, como tú señalas, y tenemos también, respecto a fútbol femenino, nuevas fechas, lo que significa también, para los equipos locales. Sí, fútbol femenino, que no se ha detenido, ha sido uno de los campeonatos, que no ha parado, excepto cuando hubo las competiciones internacionales, en las que estuvo la selección, no fue un fin de semana del todo bueno, para los equipos de la zona, lamentablemente, y yo diría que, preocupa el caso de Huachipato, preocupa porque está en la zona baja de la tabla, es colista del campeonato de primera división, y si bien es un equipo, que recién ascendió, desde la segunda categoría del fútbol nacional, y está en un proceso de adaptación, de crecimiento también, en cuanto al proyecto deportivo, los márgenes de tiempo, son cada vez más estrechos, usted reitero, está colista, si bien después deben disputar otra fase, en la que se disputa, desde el octavo hasta el último lugar, Ligua de Ascenso, y del séptimo al primero, Ligua de Ascenso, Huachipato necesita, necesita una respuesta inmediata, cayó 2 a 0 frente a Palestino, en Santiago, un encuentro, que refleja, como ha sido el torneo de Huachipato, un equipo combativo, que ha jugado de buena forma, pero que no ha podido encontrar, en los resultados, lo que ha buscado los futbolísticos, ¿cuántas fechas? Ahora se va a jugar, la décimo cuarta fecha del torneo, van 13 fechas hasta el momento, claro, hacer esos balances, siempre hablamos también, respecto a esto, quizás, no es poner presión, pero también es importante, cuando se llega, a cierto número de partidos, hacer el balance, cómo ha ido la temporada, qué tenemos que hacer, porque, todos nos empezamos a preocupar, cuando ya quedan, menos partidos, y hay el margen de errores, no tienes margen de error, o sea, tienes que ganar o ganar, no más. Muchas veces, la reacción es muy tardía, como señalas tú, y esta recapitulación, este balance, que hay que realizar, de lo que va de campeonato, es en lo deportivo, es en lo dirigencial, es un trabajo conjunto, no hablamos solamente, del rendimiento, de las jugadoras en cancha, tiene que haber, un trabajo conjunto, de dirigencia, de cuerpo técnico, de jugadoras, de hinchadas, todo en pos de mejorar, por supuesto, lo que ha logrado Huachipato, hasta el momento, aún tiene tiempo, de todas maneras, de enmendar el camino. Y las chicas del Campanil, tampoco pudieron ahí... tenían un partido complicadísimo. Complecés, ahí había harta presión. Mucha presión, Santiago Morning, equipo invicto en el torneo, ha ganado todas las fechas, le han convertido apenas dos goles, y ha hecho 48 goles. Un equipo que está también, repleto de jugadoras de experiencia, de mucha proyección, a selección chilena, es una de las instituciones, que comenzó, con mayor anticipación, en la profesionalización, de su fútbol femenino, y eso también se ha visto, reflejado, en los resultados, ha disputado Copas Libertadores, apenas 1-0, de todas formas, el partido frente a la Universidad de Concepción. La pelearon las chicas. La pelearon las chicas del Campanil, tuvieron sus oportunidades, muy buenos momentos de fútbol, terminan quedándose sin nada, pero es un buen parámetro de medición, este 1-0, frente a Santiago Morning, que es un equipo que va a estar en playoff, si te lo llegas a topar nuevamente en playoff, ya tienes este parámetro del 1-0, apenas se puede trabajar sobre esto, queda campeonato para lo de. Y eso también implica, para el estado anímico, de la jugadora en este caso, pero también cuando hablamos, anteriormente, con la Copa Chile, con los jugadores, cuando este rival, y no puede pasar, ya sea un triunfo, por una poquita diferencia, o un empate, o lo ideal, una victoria, evidentemente, también te va viendo ahí, mira, estamos a la categoría de otros equipos, de otras categorías. Sí, totalmente, por eso mencionaba, este 1-0, deja las expectativas abiertas, para Universidad de Concepción, en el fútbol femenino, porque se midió, ante el mejor equipo del campeonato, las estadísticas así lo avalan, hasta el momento está invicto, no ha perdido ningún partido, incluso su escolta Colo-Colo, ya cayó en una fecha, Santiago Morning, es el mejor equipo del campeonato, hasta el momento, y Universidad de Concepción, si bien tuvo que refugiarse, por grandes pasajes del partido, también compitió de igual a igual, y eso deja un muy buen margen de trabajo, de aquí a lo que queda del campeonato. Hay un abrazo también, a todas las chiquillas, de Huastipato, del Campanil, y también ahí, para festejar, Vial festejó doble, el Vial, sí, los aurinegros sonrieron doble, esta fecha, las muchachas de Fernández Vial, tuvieron un largo viaje al norte, debían enfrentar a Deportes, de Santo Fagasta, en la cancha 2, del Estadio Calvo y Bascuñán, en aquella ciudad, y se trajeron un importante triunfo, 2 a 0, goles de Francesca Caniguan, y Elisa Pérez, un sólido triunfo, que refleja lo que ha sido, Fernández Vial, en este campeonato, desde que inició, se ha mantenido en el cuarto lugar del torneo, no ha salido de aquella ubicación, y con este sólido triunfo 2 a 0, solamente ratifica el buen momento, de las aurinegras, que ya están pensando en playoff. Mira, y de visita, ¿sabes lo que me pasa? Donde vemos las imágenes, como se nota el calorcito del no, sí, envidia, ese solcito que abraza, sí, como que se ve la imagen cálida, y bueno, y el calor humano también, ahí de las chiquillas, con la felicidad, de llevar esos puntitos, esos tres puntitos, que evidentemente, cuando es de visita, se saboreaba. Sí, totalmente, meritorio el triunfo, más allá de que Deportes de Antofagasta, no esté de todo bien en el torneo, el viaje es agotador al norte, vas a jugar una cancha, que es de otras condiciones, a la que normalmente se desempeña Fernández Vial, podemos ver que es una cancha sintética, con el pasto muy corto, y parchada en algunas partes, porque una mezcla de pasto natural, y pasto sintético, un muy buen triunfo de Fernández Vial, que reitero, está realizando las cosas de muy buena manera, y yo creo que proyecta muchas jugadoras, para llevarlas a la selección, en un futuro no muy lejano, porque se está metiendo, entre los grandes del fútbol chileno, en la categoría femenina, a la par con Santiago Morning, con Universidad de Chile, bueno, con Palestino, que ya lo está superando, con Colo Colo, bien las abri negras, muy bien. Ahí lo que tú señalas, en la cancha sintética, me quedé pensando, una que no juega, pero escucha el comentario, claro, el agarre es distinto, pero yo creo que lo que más, el porras, es el que duele más, el que se nota más, cuando es sintética. Cuando se barren los jugadores, se rasponen el pasto, no, duele. Sí, ¿por eso yo no juego? Nada. Solo por eso. Solo por eso, claramente. Oye, y tenemos también novedades, respecto a lo que se viene, con el fútbol masculino, con el concept. Sí, ¿qué juego ahora en un ratito más? A las 17 horas, frente a Rodelindo Román, en Santiago, Deportes Concepción, que necesita ganar Connie, no gana hace cuatro fechas, comenzó de muy buena manera, el torneo, y se empieza a quedar. Tiene que aprovechar que San Marcos de Arica, el líder de la categoría, perdió 2 a 1 frente a Valdivia, es una buena oportunidad para acortar distancia, está a seis puntos del primero del campeonato, así que Deportes Concepción debe ganar el día de hoy, si quiere mantenerse con ilusiones de pelear el ascenso. Oye, Presión, presión. Esto, revivo, cuántas conversaciones atrás habrán sido, Benjo, cuando hablábamos, oye, este es el año del ascenso, sí, vamos ahí. Pero también recuerdo cuando hablamos con Lautaro, con el defensor de Deportes Concepción, Lautaro Ragazzi, y nos decía que también, sí, cautela, calma, por más que hayamos comenzado de esta forma, porque llevaban cuatro fechas, si no me equivoco, iban invictos, punteros junto a San Marcos, y él nos dijo, es un campeonato largo, tenemos que trabajar, no nos adelantemos, vamos fecha a fecha, y ha quedado en evidencia que es un campeonato efectivamente muy complejo, y Deportes Concepción deben mendar camino rápidamente. Sí, ahí le enviamos toda la energía y a toda la familia Lila, y que va a estar atentísima a este encuentro, y para finalizar, tenemos que finalizar con el bicampeón, pues Benja, porque tenemos invitación aparte para toda la familia, que quiera compartir también este triunfo, estamos viendo ahí precisamente lo que los invitamos a conocer y compartir junto a los integrantes de Basket UDEC, los flamantes bicampeones de la Liga Nacional de Básquet, hoy a partir de las 19 horas en la Casa del Deporte, se invita a todas las familias, estudiantes y a todos los simpatizantes evidentemente que quieran ver la copa y saludar a los bicampeones, hoy a las 19 horas, mira, me tinca, me tinca harta, sí, ir a conocer a los bicampeones, jugadores históricos, hablábamos justamente del coach, del director técnico de Basket UDEC, Cipriano Núñez, un histórico en la institución, doble bicampeonato como coach, campeón como jugador, a tomarse fotitos, a conocer a los campeones, con este campeonato, Connie, UDEC es el equipo que más títulos ha ganado a la máxima categoría del básquet, superando a Universidad Católica que tenía 5, con este la UDEC llega a 6. No, la trayectoria y bueno, la hinchada de Basket UDEC, trasciende, trasciende, sobre todo, acá generalmente uno puede decir, oye, con la comunidad UDEC, no, pero con todos quienes son seguidores del básquet, recordemos que el fútbol siempre ha tenido su apogeo, pero luego de la generación dorada y todo, agarró más vuelo, pero antes, puro básquet, sobre todo acá en nuestra zona. Sí, es que es una zona que ha tenido muchos éxitos en el básquet, lo hemos estado destacando durante los espacios que hemos tenido, no solo ahora que Universidad de Concepción se consagra bicampeón, cuando inició el torneo destacábamos, por ejemplo, su participación en campeonatos internacionales, que es algo que también va a tener que afrontar este segundo semestre de la UDEC, y sobre lo que se estuvieron refiriendo sus jugadores, y también su coach, que dice, vamos por el tricampeonato, lo leía y lo mencionaba hace un rato en TVU.cl, las declaraciones de Cipriano Núñez, van por el tricampeonato, ellos se sienten con la confianza plena, se sienten un equipo capaz, me imagino que es un proyecto deportivo que también se va a buscar mantener, pero por lo pronto, el segundo semestre de competiciones internacionales, la UDEC siga haciendo historia en el básquet. Ahí vamos a estar haciendo seguimiento, evidentemente, y seguimiento le hacemos a La Pelota es Mía, a través de las redes sociales, sitio web y el Instagram, siempre el amigo de todas y todos, que es más facilito, también hay un like, un corazoncito ver las historias, y ahí lo que nos dejó este fin de semana, también con los diversos encuentros deportivos. Sí, por supuesto, las invitaciones a visitar las plataformas de La Pelota es Mía, veíamos, por ejemplo, la derrota, lamentablemente, de Lotita, 3 a 0 frente a Provincial, Ranco, Naval, que empató 0 a 0 frente a Deportes Tomei, de momento se mantiene como líder, las informaciones de todas las categorías del fútbol nacional, también del fútbol femenino, por supuesto, en La Pelota es Mía, en Instagram, la página web de La Pelota es Mía, y también en Facebook, como La Pelota es Mía. Sigue puntero, depende de lo que haga Deportes Mulchen, que si gana, lo alcanza en la punta, compartiría en la punta ambos con 20 unidades, Naval, de todas maneras, que ha hecho una muy buena campaña en su retorno a la actividad. Ahí vamos a estar haciendo también seguimiento a todos los equipos de nuestra zona, venja, como siempre, un gustazo que nos acompañe acá cada lunes. El gusto es mío, Connie, gracias a la gente que nos acompaña. Ahí para que sigan, como señalábamos, las redes sociales de La Pelota es Mía, acá estamos.